Solo tienen que dividir 232 entre el número 13 ¿No sabes dividir? No te preocupes, ahorita te vamos a enseñar perfectamente a hacerlo Para empezar debo decir que para poder dividir lo único que debes de saber es Multiplicar y restar, nada más Bien, empecemos con lo fácil, digamos que queremos dividir 6 entre 3 ¿Qué significa que querramos dividir 6 entre 3? Nosotros queremos encontrar un número que al multiplicarlo por 3 me de 6 ¿Qué número es ese? Pues el 2 Porque 3 por 2, pues sí sabemos que es 6 Y entonces aquí ya acabamos esta división 6 entre 3 es 2 Bueno, digamos que ahora queremos dividir 21.36 entre 1.2 ¿Cómo hacemos estas divisiones que tienen puntos decimales? Bueno, lo que se hace aquí es no preocuparse por este punto decimal Cuando nosotros tenemos puntos decimales lo que hay que hacer es recorrerlos De modo que afuera el punto decimal ya me quede hasta la derecha En este caso hay que recorrerlo 1 Pero si nosotros estamos recorriendo el punto decimal 1 aquí afuera Adentro hay que recorrerlo también 1 Si nosotros recorremos el punto decimal 1 aquí adentro también hay que recorrerlo 1 No se vale recorrer afuera 1 y este recorrerlo hasta allá 2 Eso está mal Ahorita vamos a explicar eso bien por qué Y bueno, esto fue una pequeña introducción nada más El video completo va a estar en mi canal de mate La liga se las dejo en la caja de comentarios o en la descripción Y bueno, espero que esta pequeña introducción te haya animado a ir a ver el video completo Espero que nos puedes ayudar con ese like Suscribiéndote aquí y allá Y nos vemos en el siguiente video Chao